Qué lindo se te ve ese paisaje, ese que llevaste bajo el traje Conmigo ya tú borraste mi llave, y sin rodeo quieres que le baje Llega la noche quedándose aquí, la baby sabe cómo tiene que despertarme Y no lo piense dos veces pa' tremarse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Give me pop y dime le de Me dieron tu info, me dieron tu info, te gustan las mujeres y has hecho trizo En la cama y en el piso, me pides que le de, yo siempre la descuartizo Yo a ti te haría trizo, yo bendiga quien te hizo, si tengo compromiso No cancelo porque hacértelo, ella se volvió mi vicio Yo dejo que se desempeñe, tú estás buscando que te prende Cuando la grabo mira la cámara como a Bella Danger Tú quieres que de ti me adueñe, yo le doy dura y no le duele Si Victoria te ve te llama pa' que le modeles, demuéstrame que es verdad que eso ahí tiene poderes Me ve mirándole el booty y ella dice dale, lo quiere salvar y puede que lo considere Puede ser que con ella me envicie, no puedo parar Es un info que quiere que le vea y en silencio me preste Porque el que tome calla como dos veces, acuérdate no sé lo que se ve, lo que parece Yo la martillo, luna, bebé y ni nos seguimos en las redes Los gritos traspasan las paredes, yeah Me dice baby, tú sabes dónde tocarme Yo trapo encima y que pa' callarme Siempre buscando la manera de provocarme Me maté el acento cuando dice que quiere que la joye Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Que ella se la trae Que le dé, 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 que le dé Y no, 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 para Que le dé, 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 eh Ella quiere que le dé, 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 que le dé Pongas, wow, venga, yo te voy a ponerle a hablarle lengua Poseía, hago que tus ojos se pierdan Y sin decirte no se te elevan las piernas Una nana, me sacan de hacerlo, a mí me contagian Pura maldad, se nota que se escribió entre los malian Mami, yo no tengo compromiso Vamos a revolcarnos por el piso Yo quiero quitarte el enterizo Ponerte ese pelo en la sorriso Más si tú sabes que te voy a dar Quiero con luz pa' ver lo que voy a tocar Conmigo se duerme sin pijama Me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama Parece que le estás dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad Cambio de velocidad Que la jale por el pelo Que no pa' y casi Me sigues siguiendo Tu sudor corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Mami, estoy sintiendo Tu sudor corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Y llevo dos días, tres días, dándole todo el día Como si fuera mía Yo llevo dos días, tres días, dándole todo el día Yo llevo dos días, tres días, dándole todo el día Como si fuera mía Yeah, yeah This is a remix Bravo Alejandro Bravo Alejandro Nicky Jam This is a nice guy Nice guy Duars Entertainment Dime loco ya La Industria Ingo Call out Sensei Call out fucking Sensei Call out fucking Sensei Si No